Año y medio estuve, media temporada del primero y el año pasado entero. Me ha dado un club donde estuve muy cómodo, muy a gusto, donde hay muchos rumores de que se hablan de temas extradeportivos, pero cierto y verdad que a nosotros siempre nos lleva el día, tanto está bien y nada, que decir de un club que quiere estar más arriba de donde está. Sí, la verdad que es un partido de los que tengo marcado en el calendario y más jugando aquí en casa con nuestra afición, la verdad que tengo muchas ganas de que llegue y por compañeros, tengo amigos después de casi dos años, se hace amistad y muchas ganas de que venga. Sí, la verdad que quitando mi año en Lorca en segunda B, es mi mejor año de deportivo, donde mejor me he sentido admirado, respetado por los compañeros, por el club, la afición. Y la verdad que tiene momentos muy bonitos, también muy dolorosos, como el no ascenso en Sevilla con el Betis B. Y esas cosas te hacen sentir más ese club, ese escudo y la verdad que he pasado muy buenos momentos, he dejado muy buenos amigos allí y doy gracias, o en este caso a Paco en Rubia, que fue el que me hizo estar en el club. Sí, tengo ganas de ver a los compañeros, tengo creo 10 o 12 compañeros del año pasado todavía allí, incluso hablamos por teléfono muy a menudo con varios de ellos porque tengo una muy buena amistad, son de Murcia también como yo varios y tengo ganas de verlos y que vengan aquí a mi nueva casa y nada, y dar un abrazo y también, bueno, pues por otros temas también tengo ganas de jugar y hacer buen partido por otros temas deportivos que, bueno, mejor no comentar. Yo creo que aquí, al ser un campeonato, ellos van a querer jugar el balón porque es la dinámica que quiere el nuevo entrenador de ellos, jugar mucho desde atrás y tal, y yo creo que nos esperarán un poquito en su campo, es mi opinión, para salir un poco a la contra con los delanteros, la gente rápida e intentar salir jugado desde atrás. Veremos a qué pasa, es una opinión personal, no sé exactamente lo que harán, pero sí que vendrán con muchas ganas de intentar ganar aquí o sacar algo positivo por la dinámica que ellos también llevan. Bueno, si lo contesté, la verdad que fue algo muy bonito, algo que no me esperaba y con mucha alegría la recibí. Me llamó Paco primero, me dijo que estaba buscando un delantero y que yo era una de las primeras opciones y al poco me llamó Ramón, estuvimos hablando, que estaban interesados, que estaban viendo un delantero a ver cómo pasaban las semanas y enseguida ya se hicieron contacto conmigo para negociar y yo os advierto de primeras porque venir aquí era de las pocas opciones que yo contemplaba para salir de casa, de la zona de Murcia. Pues yo bien personalmente, como he dicho alguna vez, yo he estado fuera de las mínimas polémicas que ha podido haber, yo siempre he estado apartado, al ser nuevo no he estado involucrado y de fuera pues yo he estado bien. El equipo deportivamente, estos cuatro partidos que no se ganaron, se jugó bien, estuvo intenso, hubo muchas oportunidades de gol que no se pudieron meter y en ese tema también bien. Cambio de entrenador por dinámica de resultados que es normal y en un club tan grande y tan importante como este mucho más y nada, con el nuevo entrenador llegó la victoria, el vestuario también se relaja, se ve que se puede ganar, que tenemos equipo para ello y muy contento, la verdad que yo desde que llegué solo puedo decir cosas buenas y positivas del club de vestuario, de los entrenadores, de la afición, no puedo decir otra cosa. Esto es un club grande, yo vengo de Murcia, ahí está el Real Murcia y yo con quien hablo lo comparo con el club. Es un club que por circunstancias no está en la categoría que quisieran estar, pero por directiva, por infraestructura, por estadio, por afición, por gutilleros, lo que rodea al equipo es un club de mínimo segunda división, ya de ahí a primera son otras cosas. Entonces, muy bien, un club de otro nivel. Sí, la verdad que desde que llegué, por las circunstancias de los otros dos compañeros lesionados, tuve que entrar directamente, bueno, yo venía de jugar, o sea, venía en forma, y conté con la confianza plena de Calderés, intenté demostrarlo y, bueno, ahí está, creo que hice lo mejor que pude. Y el otro día también con el nuevo míster, por circunstancias del campo y tal, también decidió aportar por mí. También estuve lo mejor que pude y muy, muy contento. Siempre que los entradores cuentan con uno, la confianza es mayor y nada, mi intención y lo que tengo que hacer es seguir trabajando como lo estoy haciendo, cada día más, ponernos mejor forma y para rendir más durante los 90 minutos, y ponerse lo difícil para que el domingo tenga complicado quien poner. Es cierto y verdad que no me preocupa, me ocupa porque soy delantero y al final pues no miden por goles. El año pasado no hice muchos goles, pero hice 11 goles y con mi juego y los 11 goles, pues se ha visto reflejado en ascender de club, como en este caso. Sí, una cosa importante para los delanteros, pero como yo dije, y mi juego no es el gol, porque yo ayudo mucho al equipo, estoy muchas veces fuera de sitio, no estoy muchas veces en área porque yo soy el que genero la jugada, porque nada, aguantar el balón, entonces muchas veces pierdo la ocasión de meter gol. ¿Que quiero meter goles? Por supuesto. ¿Que voy a meter goles? Seguro que sí. Y espero que mucho. Cuanto antes y cuanto más meta, mejor. Yo le tengo un respeto a la Bricuela, pero yo creo que si meto un gol, el mayor respeto es cerrarlo con mis compañeros de una manera normal, como si fuera un gol a otro equipo, con respeto siempre, y porque yo me debo a este club y encima tengo ganas de meter un gol con el Castellón. O sea, sería una aceleración normal de un partido normal. Sí, perfectamente puedo complementarme porque son distintos a mí, yo soy un tipo más referencia, Gaika Saizar, un jugador más hábil, de más venir a recibir, de girarse, un jugador más técnico, porque también la estatura se lo permite, y luego Rubén Fonte es más área. Rubén Fonte es un jugador de área, de ratón, de estarla esperando, con lo que yo jugando con uno con otro, que ya he jugado con los dos, sí me puedo complementar bien, porque es un jugador que siempre veo al balón, que siempre la quiero y ellos son los que van a mi segunda jugada, a mi apoyo. O sea, que perfectamente nos podemos complementar, es más, ya lo hemos hecho en otros partidos anteriores. Es la afición mayor en cantidad. En Orihuela también es urgente, pero es menos la cantidad, con lo que yo creo que cada afición es siguiente con sus jugadores y con su club, y con los jugadores que salen al campo, en eso casi todas son iguales. Lo que pasa es que en este caso la afición es mayor, hay mucha más afluencia al campo, con lo que hay más opiniones, tanto buenas como malas, y entonces es más exigente por eso, y también dar la cara ante tanta gente, a gente que le cuesta más y a otros que nos ayuda a intentar jugar mejor.